El Equipo Oriente Club, en los grupos de los innovadores del oriente ¡Escar! ¡Todos a la luz! El Equipo Oriente Club, en los grupos de los innovadores del oriente La Bala 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 La Y yo soy tu y yo. Y hay tajas por el mundo, tajas y yo. Y tú te voy a dar una pregunta. Ya entonces aquí yo soy el dueño de tu venta, me diente que las vidas en la vía, me tomo mi corazón. Tú no cambias, me auditó porque me quedo en su roquezo. Vive peleas y te tienes a la noche. Yo la misma. Veo, topo la bambi, explémy's only one, and I wanted to go forever. Me metiendo nunca, me dices que no. Ahora sí, métele yo allá Dale, dale, dale... Checa de esta, chamaco Checa, produza ¡Puto al! ¡Aponetele es producer! Estás escuchando la producción perfecta de colectivo ¡Aplaudí! De los verdaderos innovadores del oriente Estás escuchando la producción perfecta de colectivo Estás escuchando la producción perfecta de colectivo ¡Aponetele!